Quisiera volver a ese lugar donde nunca estuve mal Y hoy lo veo tan lejos que no sé ni llegar Cuanto más perdido, más me voy conociendo Se unen los recuerdos con querer olvidar Y siento que hoy quisiera volver a ser como antes Ay, como antes Lamento decisiones que por miedo equivocarme Y siento que hoy quisiera volver a ser como antes Como antes Lamento decisiones que por miedo equivocarme Y por miedo equivocarme Quisiera volver 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 Quisiera勝 ¡Oh!